¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, su amiga Nemunix, una vez más en otro videíto y hoy estamos aquí en Peluches Clarita, que está en calle Bolivia número 66, número 66, para referencias hacia allá. Está la calle Bolivia, entran y está aquí a dos locales, me parece, del lado izquierdo, así como entras de allá, y de este lado hacia allá está Callejón Girón, también tiene otra entrada y nada más es ahora hacia la izquierda, y se vienen y aquí está Peluches Clarita, abre de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 y media, manejan envíos, ¿tienes mínimo de envío? Sí, a partir de 5 piezas. A partir de 5 piezas, es Peluches chicas, me parece que ya había grabado otra chica, esta Lans, ¿no? Esta Lans, entonces pues ya vinimos nosotros también, y creo que esta Sarica Guay también había sacado Peluches de aquí, entonces venimos a grabarlo para que ustedes lo chequen, ¿y me puedes decir los precios? Los de aquí abajo están en 40, los de enfrente igual, al igual que lo de su mano izquierda, 40 mayoreo, los que tienen a su mano derecha son 120 mayoreo, aquí entienda. Ok, estos son de 40, y ahorita les, ¿les enseño mejor los de 120? 140. ¿140? Sí. 140, les enseño los de 140 y ahorita vamos por los de 40, porque los de 40 son un montón, así que empezamos, vean. Son Peluchitos, allá hay unas ardillas, es una ardilla, un oso, perro, creo que es un hipopótamo, un león, otro oso, acá tenemos más osos, en 140. 140, esta, toda esta pared es de 140, chicas. Espero que sí me esté escuchando, porque luego no me escucho, vean, esta tiene aquí una florecita, y el peluche este es abecito, y este es un poquito más, o peludo. Y aquí tenemos estos Sonic, ¿la Sonic qué precio tiene? Estos están 80 mayoreo, a partir de 3 piezas, una sola en 100. 80, a partir de 3, una sola en 100, ¿igual que los aguacates? No, los aguacates están en 50, a partir de 5 piezas, uno en 60. En 50, ah, ya lo bajé. No te preocupes. Vean, para que chequen el aguacatito. Ahí está. ¿En 50, a partir de 5 piezas? En 40, cualquiera de los pies. Espérense, porque ya llegó gente. Espérense, porque ya llegó gente, déjenme ponerla aquí. Enfrenta también venden cosillas, ¿ya verán? Ahora les vamos a enseñar todo lo que tiene a 40 pesos. Vean, ay, todo esto lo tiene a 40, chicas. Empezamos con este de Paw Patrol, tiene aquí la bolita de Kirby, creo que es. A Sally, Pennywise, el Chavo del 8. Vean. Estos, todos estos están en 40. ¿Sí, no? Sí. 40 mayores. Les voy a enseñar quién más tiene. Chavo del 8. Aquí tiene, vean, es este. El de Billy Mandy. Hace años que no lo veía. Está ese de Billy Mandy. No me acuerdo cómo se llama. Subimos de este lado. Vean a Totoro. Está igual en 40. La sirenita en 40. Este. Que es de Rick and Morty. Tiene estos también. De la casa de papel. Harley Quinn. Obviamente el Guasón. Arriba tenemos a Sonic. Trolls. De este lado tenemos ahí a... ¿Cómo se llama el tenedor? Forky. Forky, la muñeca. Lotso. Thanos. Capitán América. Hombre araña. Aquí están todos los de... Los titanes. Bestia. Obviamente tiene a polar. Vean el Stitch. Ay, su carita toda preciosa. Obviamente tiene a polar, a pardo y a panda. Aquí tenemos a Mimí y a Mickey. Les llegaron estas que son de... Pues, temporada. Vean. Ahí está también este... Ahí está también este... Ay, ¿cómo se llama ese? Groot. Groot. Deep Pool. Pantera. Toy Story. Toy Story. Ese creo que es Hulk. Thor. Vean Ladybug. De Halloween que es el McMijer. Vean la monja. Vean estos de Among Us. Yo me voy a llevar de estos, chicas. Porque ahorita la Among Us anda con todo. Entonces acá también tenemos de la monja. Qué bonita. Se supone que tiene que dar miedo, pero está bien bonita. Acá tenemos... ¿Cómo se llama este? Ya se me olvidó. Ay, bueno, ese. Ustedes saben quién es. Ladybug. Ahí está. ¿Cómo se llama? Iron Man. Cara de papa. Vos. Los marcianos. Vean, ese es Mulan. Obviamente no puede faltar Goku. Y tampoco puede faltar Vegeta. Patricio. Bope Esponja. ¿Estos igual están en 40? Sí, 40 mayores. Vean. Son cojines de Sonic. Pero es como almohadita. También está en 40. Esos no sé de qué sean los que están hasta la orilla. Allá está otro. Toda esta pared y la otra está en 40. Les voy a hacer una... Así como para que lo vean desde aquí. Todo eso de ahí está en 40, chicas. ¿Manejas catálogo? Sí. Pueden encontrarlo ya sea en Facebook o en WhatsApp. Se los podemos enviar. Ok, ¿ya vieron? En Facebook o en WhatsApp lo pueden mandar. ¿Tienes tarjetita de presentación? Este... No, ya se me terminaron. Ok. Si no, de todos modos, allá abajo voy a estar escribiendo el WhatsApp. Y voy a estar escribiendo también la página de Facebook. Vean, están súper bonitos. Acá también tiene todos estos. Igual todos son de 40. Son los mismos de allá. Sí, esos me encantó. No sé, compré los de dos. Y ya por último, acá también tienen estos. Estos, ¿qué precio tienen? Estos varían. Por ejemplo, están en 15, 20, 25, 30 y 30. Pero son únicas piezas y solamente están en el local. Ah, ok. Estos, si quieres venir al local, tienen ofertas de 15, 20, 25 y 30. Pero son de oferta, chicas. También, si quieren venir, pues que chequen las ofertas. Vean. Porque sí tiene varias. Vean. Pero estas son sus ofertas. ¿Y esas de allá? No. Son de precios. Ah, ok. Lo que tengo en cadenas, por ejemplo, esas están en prism. Vean, y tienen aquí más cositas, más peluches. Pero los peluches son de precios. Claro que sí, marido. Vamos a atender una mona. Oh, espérenme. ¿Rojo y col? Muchas gracias. Y el azul. Y el azul. Espérense que estamos atendiendo aquí al local. Ya. Aquí está. Sí, de nada. ¿Algo más? Ya sí llevaron a Mongos. ¿Ya vieron cómo sí se venden? Sí. Se venden muy bien. De hecho, yo me voy a llevar más a Mongos. Y pues los pueden encontrar aquí. Les repito la dirección. Ahí está. Sí, sí. Les repito la dirección. Está en República de Bolivia, número 66. Está en el primer pasillo, del lado izquierdo. Entrando por Bolivia o está del primer pasillo. También del lado izquierdo, entrando por Girón. Puedes entrar por Girón o puedes entrar por Bolivia. ¿Vale? Aquí está Yanis. Las va a atender. Yanis es la chica que nos está permitiendo grabar. Es la encargada del local. Y Luis es el dueño del local. Así que los saludan, por favor, de mi parte. Aquí abajito en los comentarios. Escríbenlo. O si llegan a venir, recuerden mencionar el canal. Yo di con este local porque vi el video de Land. Me pareció súper bien. Y pues aquí se los traigo, chicas. También vayan a ver los videos de Land. Ella también hace compras a comisión, ¿vale? Está chiquito en el local. Bueno, está grande, pero está surtido de peluches. Está más o menos este. Pero me encantó el precio. De 40 pesos están muy bien hechos. Este Among Us, en serio. Yo me voy a llevar una de cada uno porque vean. Vean, vean, vean. Me encantó. Y el Totoro también me encantó. Entonces el Totoro también me lo voy a llevar. Yo les estaré diciendo qué tal se me vendieron o no. Este también me lo voy a llevar. Estos saben cómo los he visto. Le compran cintas, le ponen cintas. Y ya es como para... De las correas que ocupan para niños. Así las he visto. Y las correas que ocupan para niños las venden en 150 y eso. Entonces tú la puedes acoplar también. Le pones aquí unas correitas. Y ya la puedes hacer como mochilo o correa para niños. Es una buena idea. Entonces yo creo que hasta aquí está el videíto. Recuerden visitar aquí a... Muchas gracias. Ahí está a Janice. Ahí nos salimos. Espérenme. Nos salimos, nos salimos. Y aquí está. Peluches clarita. Aquí está. ¿Vale? Recuerden que entran de este lado por Callejón Girón. Y de este lado por República de Bolivia. ¿Vale? Cuídense. Nos vemos en otro videíto. Bye. Bye.